Estamos explorando el medio. ¿Cuál es la diferencia de la estimulación pertinente o adecuada? Que son momentos de familia que se hacen para fortalecer el vínculo afectivo entre todos los miembros de la familia con las actividades que nos van a llevar al disfrute. Por último, también quiero hablar de respetar el aprendizaje, el ritmo de aprendizaje de los niños. Todos los padres empiezan a mirar que sus niños hacen una serie de actividades muy rápidas y empiezan a tildarlos como niños demasiado o niños súper sabios, súper inteligentes. Cuando lo que el niño está haciendo es adaptarse al medio y disfrutar. Las sugerencias que como maestros y como padres no caigamos en ese hecho porque empezamos a sobrevalorar a los niños y a meterles encima también una carga de la cual los niños no están preparados para seguir. Esta es la pirámide de pronto que quiero compartirles hoy. A pesar de que es muy corto el tiempo, quiero hacer énfasis en esta parte del sistema nervioso central. Acá hablamos del tacto, la orientación laberíntico vestibular y la propriocepción como la base de esta pirámide que va de aquí hacia arriba. Vemos que hablan de un año, de uno a tres años, de tres a seis años y vemos una cantidad de actividades que tenemos que empezar a priorizar. Nosotros les vamos a compartir estas diapositivas para que ustedes lo tengan presente. Tenemos un texto que se les va a compartir. Lo que hoy quiero empezar a que ustedes vislumbren es que debemos priorizar estas tres actividades en el primer año, siendo la base de ese desarrollo del sistema nervioso central, la parte vestibular, manipulativa y proprioceptiva. Es importante que tengan presente que es necesario emocionarse. Emocionarse es vital para el aprendizaje. Cuando no hay emoción, cuando no hay afectividad, cuando no hay disfrute, se perdió el objetivo de la clase, se perdió el objetivo del espacio, del ocio que tienen con la familia. Es importante entonces, ojalá que este corto resumen que les estoy dando sea el inicio para que ustedes empiecen a investigar y también empiecen a buscar unas actividades pertinentes frente a todo esto. Yo quiero ver a Bigotowski a ver cómo le pareció, qué va a decir al respecto. Bueno, me pareció súper interesante tu aporte, Mari. Me parece que ilustras perfectamente cuál es la estimulación y qué pasa con esos asuntos de acompañamiento en casa, con las familias y la corresponsabilidad que todos y todas tenemos en ese acompañamiento con los niños y niñas. Ahora vamos a hablar sobre un tema que me emociona mucho, la verdad. Y dice así, en la playa de interminables mundos, el niño juega. Winnicott. Hola, James. ¿Cómo estás? Ahora cuéntanos, ¿qué es eso de las emociones del niño? ¡Ay, qué emoción! Bueno, buenos días. Gracias, Bigotowski. Buenos días a todas las familias que están allí, a los compañeros, agentes educativos, profesores. Y sí, vivimos un momento complejo en nuestra sociedad. Creo que primera vez en la historia que estamos tanto tiempo resguardados en nuestros hogares o cuidándonos en nuestros hogares. Y eso ha generado ciertas dinámicas familiares. Esas dinámicas no solamente afectan el sistema político, el sistema económico, sino que de una otra forma comienza a generar tensiones, comienza a generar innovaciones, comienza a generar un número de situaciones en los hogares. Porque ahora estamos compartiendo, por la gran mayoría compartimos con nuestros hijos o ustedes con sus hijos, mucho tiempo. Y se generan muchas preguntas, preguntas como, bueno, ¿y yo qué hago para trabajar con mi hijo en casa? ¿Cómo manejar sus emociones? ¿Cómo manejar ese asunto que comienzan un poquito más irritados? En fin, un mundo de situaciones que comienzan a emerger y la idea es poder aportarles un poco sobre el tema. Vamos a mirar si me comparten pantalla. Este, ya. Muy bien. Yo quiero hablarles o compartirles esta mañana sobre emociones y pautas de crianza, ¿cierto? Ese asunto de las emociones, algo tan interesante, algo tan importante y qué sucede con nuestros hogares al momento de poder ayudar a ese niño y a esa niña a manejar esas emociones. Pero antes de iniciar les quiero compartir esta frase, me parece muy, muy, muy bonita. Un regalo en esta mañana de Freud en su texto, poesía, el poeta y la fantasía, el cual dice, ¿No habremos de buscar ya en el niño las primeras huellas de la actividad poética? ¿Acaso sea lícito afirmar que todo niño que juega se conduce como un poeta, creándose un mundo propio o, más exactamente, situando las cosas de su mundo en un orden nuevo, grato para él? Y es así. El niño está configurando, está construyendo una realidad psíquica, está construyendo una realidad emocional, está construyendo una realidad social en base a lo que él hace todo el tiempo, a través del juego, a través de esas interacciones, a través de ese subnúcleo cultural que es la familia y todo ese tipo de experiencias le posibilita al niño ir armando su realidad psíquica, armando, lo pongo entre comillas, pero ir configurando y ir estructurando su realidad psíquica, su base, su sostén emocional que le da posibilidad obviamente enfrentar un sinnúmero de cosas. Ahora en casa nos estamos encontrando con un sinnúmero de situaciones que ponen a los papás, a los mismos docentes, analizar y a pensar un poco más de, bueno, ¿cómo hago yo como papá para interactuar con ese niño, con esa niña, con mi hijo, con mi hija, qué hacer con esta situación? Y voy a hacer una presentación ni la presentación, yo voy a ir dando como un cierto recorrido, pero la idea es que no se queden con lo que yo coloco allí, sino que cuando coloque una imagen ustedes comiencen también a mirar cómo producir, o sea, qué va a pasar ahí, qué va a seguir sucediendo en medio de esa presentación, para que no sea solamente un diálogo mío, como el ponente, sino que sea un diálogo interno entre ustedes o en ustedes en cuanto al tema. Primero, encontramos que los niños de cero a dos años, los niños de cero a dos años vienen a una situación bastante interesante, están en ese momento de aprendizaje, de conocer un sinnúmero de situaciones a través de un canal o canales de comunicación bastante interesantes, todavía no están inmersos en el mundo de los significantes, de los símbolos, del lenguaje, pero sí están inmersos en el mundo de las emociones y ¿quiénes son los que transmiten esas emociones? Papá y mamá y desde ahí parte todas esas pautas de crianza que comienzan a entretejerse, a enlazarse en medio de la vida de ese niño, de esa niña, pero ese niño y esa niña aprende de una forma muy bonita, es una forma intuitiva, es un aprendizaje intuitivo, el niño comienza por sí mismo, por sí solo, por las situaciones y las experiencias que le da el ambiente a construir teorías muy bonitas, por ejemplo, la teoría, ellos comienzan a construir esas teorías que Newton comenzaron a construir y le dieron fama, ellos desde sus bases cognitivas y esa relación que tienen con el entorno construyen unas teorías similares, inclusive más profundas que estos científicos, construyen una teoría de la materia, ellos comienzan a entender a los niños en esas edades un objeto no sé si ustedes se lo han pasado con sus alumnos, con los niños, con las niñas, con sus hijos, que cogen unas llaves o cualquier objeto y van a tirarlo, cogen la mano lo tira, cogen, lo tira, media hora después el papá o la mamá ya tiene dolor lumbar y sigue retomando el objeto y el niño sigue lanzando el juguete, pero eso tiene un significado, primero el niño está encontrando una respuesta emocional de ese adulto significativo, lo está acompañando, segundo el niño está entendiendo que está sucediendo algo con ese objeto, que no se queda en el aire, que hay una gravedad que lo lleva a tierra, lo mismo sucede con esa teoría que va construyendo el niño del universo, de día a noche, ya estamos de día, llegó la noche, llegó la hora de dormir, sabemos que ese sueño en el niño se desconfina, al nacer está totalmente desconfigurado y el mismo está en el entorno, comienza a conocer los momentos de vigilia, sueño y su cerebro se va llenando, se va generando ciertos aprendizajes que el niño va a ir vivenciando y va a ir compartiendo obviamente con su familia y una teoría de permanencia de objeto, Piazzi mencionaba que se da más o menos al primer año de vida, pero que es eso, que es permanencia de objeto para las familias que no conozcan o las personas, es la noción de las cosas que le tenemos en nuestro cerebro aunque no la podamos ver y eso es fundamental para el desarrollo psíquico y mental del niño, pero no solamente para el desarrollo cognitivo, es muy importante para el desarrollo emocional, ¿por qué? porque ahí el niño comienza a trazar algo muy bonito que es esa crisis de separación, llamémoslo así, la ansiedad que el niño siente cuando el rostro de mamá o el rostro de papá o ese adulto significativo comienza a irse, entonces el niño comienza a entender que aunque mamá no está, no la ve en el plano físico, está en su realidad psíquica y está en todo su sostén afectivo, entonces el niño de una u otra forma comienza a configurar unas bases emocionales organizadas y además una base afectiva bastante fuerte, por eso es tan importante, papá y mamá en casa con un niño de 0 a 2 años dale la posibilidad de él afirmar su yo, en otras palabras el sentirse él importante, seguro, hay otro juego que es muy bonito que llegamos a los 2 años el juego del niño esconderse detrás de la cama o detrás del armario y que inmediatamente papá y mamá lo encuentran, entonces si los que tienen hijos o en el jardín, en fin, el niño le gusta esconderse y donde quiere el niño que lo que realmente quiere con ese juego que lo encuentren y lo hacen 1, 2, 3, 4, 5 y el niño quiere que lo encuentren claro, el niño está afirmándose el niño se siente seguro sabe que mamá y papá va a regresar y lo van a encontrar y eso para el niño es wow y la misma reacción que toma al inicio del primer juego es la misma reacción que termina vivenciando en el último escondite se puede decir así entonces es muy importante ese tipo de cosas ¿cómo es la comunicación en esta edad? vía gestos y vía emocional por eso papás y mamás es muy importante ese desarrollo emocional en sus hijos porque las emociones no se enseñan usted no le puede decir a su hijo o no le puede decir a un profesor no le puede decir a un niño de 0 a 2 años bueno vamos a trabajar la alegría vamos a estar felices no el niño aprende las emociones de su entorno ese entorno primario ¿quién le provee ese entorno primario? la familia si la familia tiene buena habilidad emocionales pues obviamente el niño va a ir aprendiendo ese tipo de habilidades pero si la familia es una familia de una otra forma no han organizado muchas emociones no solamente como individuos sino como colectividad o como familia pues obviamente el niño va a ir aprendiendo ese tipo de aprendizajes ¿qué sucede? si ven acá se caracteriza por ser los papás y las mamás tranquilas o sea en otras palabras papá y mamá allí son tranquilos el niño se va a poseer ¡ay tan lindo! él es un hermoso el niño se vomita ¡ay tan lindo! o sea una tranquilidad un manejo emocional impresionante lastimosamente esas conductas de los padres van cambiando a medida que el niño crece entonces el niño va creciendo y no reaccionan de la misma forma al momento de interactuar y al momento de ejercer notoriedad o interactuar con él a través de la corrección sino empieza a cambiar de tal forma que va afectando no solamente la forma de interactuar de tener los padres hacia él sino también la del niño hacia los padres pero el niño va creciendo y llega a los dos añitos de dos a cuatro años y acá pasa algo muy bonito y muy interesante yo les hago una pregunta allí y ustedes van a darse respuesta ¿cómo se comunica un niño de cero a dos años por lo regular? o de cero a un año si no están inmersos en el mundo del lenguaje en el mundo de las palabras en el mundo de los significados de los significantes a través del llanto ¿cierto? eso sea a los dos años el niño el sistema su desarrollo cognitivo emocional afectivo conductual social lo lleva a entrar al mundo de los significantes al mundo de las palabras al mundo del lenguaje y me refiero al lenguaje no solamente al término de la solamente la palabra solamente la forma de expresarnos sino a todo ese componente cognitivo que es el lenguaje es el reconocimiento de los objetos de las formas la gramática la semántica en fin ¿qué sucede con el niño? en esa transición de la forma que tenía como expresarse comunicarse con los padres del llanto llega al mundo del lenguaje y el lenguaje se encuentra que ahí ya debe comenzar a organizar un mundo de información que le ha provisto el entorno y le seguirá dando esas posibilidades cuando el niño llega allí obviamente se encuentra con un sistema lingüístico un sistema que aborda no solamente palabras sino emociones con misiones y un sinnúmero de cosas y el niño entra en una crisis y por eso a los dos años comienza a aparecer la hermosa y la linda pataleta entonces el niño claro el niño no sabe yo así me comuniqué toda mi vida mis dos años ahora llego a los dos años y no sé cómo hacerlo me están diciendo que debo de hablar que debo darle un significado a las cosas ayúdeme y ahí es donde papá y mamá y más en esta situación que estamos viviendo en cuarentena le cuesta manejar claro pero yo quiero voy a hacer entonces si el papá y la mamá entran a interactuar con la pataleta del niño una pataleta que es muchas veces evolutiva porque siempre se dan todos los niños aquí en Taiwán y en Martes si hay niños comienza el niño de otra forma a comportarse a intentar ingresar a ese mundo de significantes al mundo de los símbolos para poderse comunicar entonces el papá y mamá allí tiene dos opciones entrar en conflicto con el niño que no sería lo ideal sino que además o tiene la otra opción simplemente voy a atender a mi hijo voy a mirar lo que está sucediendo y a los psicólogos no andan muy duro por esto y más que todos nuestros padres porque ellos piensan que la forma que tenían de corregir a través del golpe a través del maltrato a través del grito y obviamente no es así el niño lo que necesita es que le ayuden a organizar sus emociones y la mejor forma que encuentra el niño es a través de unas emociones organizadas de papá y mamá por eso es tan importante que el papá y la mamá al momento de interactuar con el niño con la pataleta debe ser demasiado inteligente de familias de lo contrario entramos al choque entramos al conflicto y le estamos enseñando al niño de que si lo hace mal pao pao entonces el niño hizo algo malo pao pao y le enseñamos ojo porque el niño está aprendiendo eso ah bueno es que si yo hago algo malo pues pao pao entonces cuando el niño reaccione o va a encontrar ciertas situaciones pues el niño va a reaccionar con el pao pao golpeando a papá y mamá y después papá y mamá diciendo ay pero por qué me golpea obviamente el niño aprendió esa conducta de alguna forma y ahí encontramos aquí al monstruo de colores creo que es un ícono de la literatura infantil ese monstruo de colores porque las emociones no se pueden desprender de la cognición que eso es uno de los errores que encontramos en la literatura cognición por un lado y emociones por otro Gólema de su teoría o en sus libros menciona no es que no podemos desprender las emociones de la cognición esos problemas cognitivos básicos y superiores también tenemos las emociones como las emociones permean todas las edades y por eso yo le he denominado a como a estos papás en estas edades papás y mamás enojados porque son el papá y el mamá del no no toque no toma no coja no haga no realice eso está mal hecho y enseñamos al niño a decirle no pero el niño siempre aprende primero la palabra no que el sí porque siempre estamos no coja no tome no haga no realice cierto y es allí donde el niño comienza de una otra forma a sentirse castrado me están cohibiendo qué puedo hacer qué no puedo hacer pero le diga enséñenme cómo es no me cohiban yo quiero hacerlo obviamente el niño todavía no tiene esas habilidades cognitivas afectivas y lingüísticas para decirle a papá y mamá papá yo no lo puedo hacer el niño busca de otras formas por eso su comportamiento en ocasiones es desorganizado como le conoce en nuestro en nuestro en nuestro contexto la pataleta y es tan importante en estas en estas edades y aquí estamos viendo esa cuarentena familias utilizar estrategias para trabajar este asunto de cómo comunicarse con el niño el niño no se va a comunicar contigo de una forma directa el niño te habla de otras formas por eso para hablarle al niño y cálale de otras formas voy a poner un ejemplo mi hijo tiene 5 años yo hago a Manuel le digo vamos 6 años perdón a Manuel ¿cómo te fue en la escuela? bien típica respuesta de papá o de hombre pero cuando empezamos a jugar el niño comienza a soltar un mundo de información que no me la dijo pero es porque a través del juego y no solamente el juego tenemos la literatura el niño comienza a sacar a colocar a través del juego a través de sublimar esas experiencias de lo que ha vivido durante el día durante los días a través del juego a través de la literatura a través del baile a través de la danza a través del teatro a través de las artes plásticas por eso es tan importante entonces actividades para hacer en esta cuarentena digo ahorita la va a trabajar pero la literatura infantil es importante claro el niño ya está 3 años ya entró en el mundo de los significados ya conoce un sinnúmero ya categoriza todo yo sabe que caballo perro y si no se pronuncia ya lo tiene en su mente ya lo tiene aquí configurado entonces para él es más fácil leerle cuentos allí sería muy muy interesante y que sucede muchas veces llega papá y mamá le lee un cuento o sea un cuento o sea un programa de televisión sea lo que sea y el niño comienza a repetirlo entonces el papá le lee un cuento y el niño otra vez otra vez otra vez eso es una señal de que el libro o el juego que el niño repite o eso que está viendo no podemos estar ajenos a la tecnología que está viendo en un programa de televisión y el niño quiere repetir repetir y repetir es darle la posibilidad al niño que lo haga porque nosotros ay no que ya lo viste el niño está resolviendo asuntos inconscientes puede estar resolviendo asuntos inconscientes que en medio de la repetición repite y repite el niño está solucionando que no coloca en palabras que lo coloca a través de un cuento me ha pasado cuando le leo cuento a los niños que el niño dice prójeme lo va a leer prójeme lo va a leer prójeme lo va a leer y el niño es feliz claro si lo vamos en una en un contexto del adulto no que pereza ya lo leyó pero en el contexto del niño el niño está resolviendo un sinnúmero de situaciones en esta contingencia familias es muy importante tener en cuenta y tú eres papá y mamá enojado porque ya no es el niño que tan lindo se popose ya el niño de dos tres años se poposea y yo le digo dónde queda esa tranquilidad esa relajación ese manejo emocional ya papá y mamá tiene un mundo de situaciones que son importantes y luego ese niño comienza a crecer y hablamos de la etapa de los cuatro a los seis años y acá pasa algo muy bonito es pena que lo ponga en el contexto pero mi hijo está en esta etapa y ¿qué pasa allí? ya hablamos que de cero a dos años el niño ingresó al mundo de la intuición aprendo por 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 iniciativa el niño el ambiente le posibilita y el niño asimila ese ambiente en el de dos a cuatro el niño entra en el mundo del lenguaje y eso le da un sinnúmero de situaciones un sinnúmero de experiencias un sinnúmero de recursos pero cuando lleva los cuatro o seis años el niño ingresa algo muy bonito que se llama fantasía y creatividad y esto es algo hermoso porque es allí donde el niño comienza a pedir en términos de los papás que están aquí me entienden y las mamás el niño está acelerado porque el niño comienza claro ya están ya a generar un aprendizaje intuitivo estoy con con el en el plano en el sistema de los símbolos del lenguaje ahora yo puedo manipular eso ¿es como lo manipulo? con esa mente con esos procesos cognitivos que el niño ya ha ido consolidando y comienza a imaginar y por eso comienza a ver monstruos debajo de la cama suegras detrás del clóset comienza a ver muñecos que salen debajo de la almohada y ¿a quién recurre el niño cuando comienza su imaginación a flor de piel? para recurrir pues a mamá y a papá pues adulto significativo que conviene con el niño que le brinda seguridad y las respuestas de otros papás no nosotros los papás de por allá de Tailandia es no no ahí no hay nada el niño le dice a papá y mamá papá mamá es que ahí hay un monstruo y llega papá pues para querer hacer las cosas bien porque ahí no hay nada pues que no hay nada pues papá para tío no hay nada pero para el niño si hay un monstruo para el niño si está el coco para el niño si está ese amigo imaginario que está ahí porque él está creando un sin número de configuraciones y allí es donde el niño va a manipular ese entorno y algo muy bonito como un proceso cognitivo superior la creatividad claro ya similar al lenguaje ahora esa creatividad y el niño comienza a explorar a desorganizar el niño comienza a hacer un barco en la sala comienza a hacer en la cocina a hacer una sala de belleza comienza a hacer un sin número de transformaciones del entorno claro papá y mamá con esas transformaciones en casa en 45 metros cuadrados no sé dónde estamos dónde estén viviendo comienzan a sentirse frustrados yo qué voy a hacer de acá está desorganizada huele maluco y el niño desorganice desorganice ojo el asunto no está que el niño desorganice el asunto está que el niño transforme que el niño manipule el ambiente y cuando el niño desorganiza el asunto no está que el niño desorganice el cuento es que el niño organice ese es el trabajo donde el papá y la mamá comienzan a ejercer autoridad no es la autoridad que ejerce el papá y mamá es no lo haga no haga no lo haga eso no es autoridad eso es castrar la creatividad la imaginación y la fantasía del niño es dejar que el niño la coloque transforme cambie modifique y luego venga ahora sí vamos a organizar y que ahí es donde a ellos les cuesta un mundo de cosas y ahí es donde hay que comenzar a trabajar se me salió la diapositiva alcanzan a ver ahí me hace una manito si se ve la diapositiva bueno ¿qué sucede ahí? yo le llamo papás y mamás desesperados claro papás y mamás desesperados estamos en una cuarentena llevamos 15 días 20 días en casa el niño ya en 20 días nosotros llevamos 15 días el niño comienza a cambiar a modificar su ambiente entonces papá y mamá comienzan a desesperarse y el error que se comete es comenzar a corregir al niño con este grado de desorganización conductual y cognitiva que tiene papá y mamá porque claro están desorganizados están desesperados y así mismo van a corregir al niño entonces el niño no sabe qué es lo que está sucediendo es muy importante aquí tener en cuenta que el niño busca modificar a través de esa creatividad esa imaginación es muy importante saber cómo ayudar a manejar por eso el monstruo de colores está transversal a las tres edades las emociones siempre van a estar desde la gestación donde se comienza a dar ese desarrollo emocional a través de las emociones de mamá y esos cambios bioquímicos hasta que el ser humano llega a su vida final esas emociones están transversalizadas en todas las edades tanto 0 a 2 2, 4, 4, 6 qué sucede con esas emociones familias es enseñarlas a educar las emociones no se corrigen no se le enseñan al niño de la forma como de pronto nuestra cultura no la enseñó o en mi caso a través del enojo a través de la cohibición y la idea es invitar a ese niño a que explore sus emociones y nosotros como papás más ustedes como agentes educativos o como docentes cómo van a manejar ese asunto es un reto muy grande claro que sí un reto grande en un país donde no nos han enseñado educación emocional pero que es de suma importancia ¿para qué? para la consolidación emocional afectiva de ese niño y de esa niña para ir cerrando estamos en un tiempo de contingencia de estar en casa eso es muy válido pero eso no significa que nosotros ustedes como papás como docentes dejan de cambiar un sinnúmero de cosas es más que cambiar es modificar modificar ciertos patrones al momento de interactuar con ese niño el niño nos está exigiendo el niño nos dice ¿debo de hacerlo? ¿qué debo de hacer? es la lectura que hace papá y mamá de su hijo no hay una clave mágica para corregir el niño en la pataleta hay cursos desde psicología positiva o de en fin un mundo de conferencias que le dan la fórmula mágica al papá y a la mamá de cómo corría el niño en una pataleta en una situación de estas no hay una fórmula mágica porque cada niño es un mundo es un universo diferente es imposible dar una fórmula mágica ¿quién es el que encuentra la fórmula mágica? papá y mamá en casa ¿cómo la van a encontrar? pues obviamente haciendo una lectura de su hijo de sus hábitos de sus sueños de sus emociones de su forma que tiene de la forma que tiene el niño en interactuar eso le da el papá y la mamá unos elementos para crear esa fórmula mágica al momento de entrar a interactuar con el niño y la niña para corregirlo de lo contrario estamos aplicando fórmulas que le funcionó a ese papá pero a mí no me va a funcionar porque es que mi hijo es diferente a ese otro niño para terminar les quiero invitar lo ven acá es un libro muy bonito de Howard Gardner se llama La mente no escolarizada cómo piensan los niños y cómo debería enseñar la escuela para los docentes para los papás les recomiendo mucho es que no es la escuela sino también la familia como ese núcleo escolar y ahora más en tiempos de contingencia entonces no sé bueno tenemos pues la invitación de nuestro licenciado James invito a nuestro estrella nuestro invitado estrella para que se presente a su acompañante Dioma Rivera su docente Dioma Rivera para que nos cuente sobre la temática que va a trabajar cuéntanos Nicotoski bueno muy entretenido con las palabras de James me parece que el niño navega todo el tiempo entre sus emociones y es responsabilidad de papá y mamá estar alertas y observar qué sucede ahí con cada emoción con cada estado de ánimo y mediar entre todo eso que sucede en casa ahora en tiempo de cuarentena bueno entonces continuemos jugar para un niño es la posibilidad de recortar con un trocito de mundo y manipularlo perdón jugar para un niño es la posibilidad de recortar un trocito de mundo y manipularlo solo acompañado sabiendo que donde no pueda llegar lo puede inventar Francesco Tonucci Francesco Tonucci muy bien bueno Diomer hey ven ven ahora Diomer nos hablará sobre los espacios de juego en casa y lo importante que es acompañar allí a los niños y niñas chao bueno muy bien entonces digamos que muy importante iniciamos con Mari con un tema muy particular en relación a la estimulación toda esa etapa por la que transita el niño y qué tan pertinente es sobre estimular o no sobre estimular pasamos ya por el compañero James hablando el tema emocional y digamos que ahora lo que pretendo acá es aterrizar un poco también este tema en relación a cómo se considera o cómo se debería considerar ese acompañamiento de los niños y niñas en casa estamos todo el tiempo acompañándonos ellos también nos están acompañando en casa digamos que podría afirmar un poco y me atrevería también que los niños y niñas están felices con nosotros muy felices digamos que quizás nosotros estamos un poco encartados con los adolescentes puede que pase algo diferente pero ahora somos papás de tiempo completo así estemos trabajando desde casa entonces estamos más desde un tema presencial porque ya el niño no está yendo a la escuela ya no tiene otro cuidador diferente sino ese adulto significativo que está ahí acompañándonos permanentemente voy entonces aquí también a compartir la diapositiva disculpan un poco listo listo muy bien marí estás viendo ahí la diapositiva listo pantalla completa entonces perfecto bueno entonces espacios de juego en casa una oportunidad de acompañamiento de que lado estamos cierto me enseñas a jugar que ya no me acuerdo una imagen hermosa de frato de frato ilustrador oh déjame salir tengo que explorar el mundo esta primera imagen en relación a me enseñas a jugar y es finalmente que tanto me estoy poniendo al nivel de el niño la niña cuando este requiere nuestro acompañamiento pues digamos que la idea no es entrar a saturar el espacio entrar a saturar ese juego que digamos consciente está generando el niño en casa porque para el niño es un tema muy serio jugar en casa cierto porque finalmente es la manera también y lo he nombrado un poco ahora James que tiene de cómo manejar sus emociones y demostrar que lo que siente cierto esta otra imagen entonces nos invita un poco a déjame salir tengo que explorar el mundo cierto vemos que el niño está en el corral pero si nos salimos un poco del corral digamos que a veces limitamos un poco los espacios que tenemos en casa para que los niños y las niñas jueguen cierto espacios que adaptamos pero los espacios no son variables o no son cambiantes sino que casi siempre es un único espacio inmóvil y que es poco transformador quizás no se cumpla aquí en todos los casos tengo entendido que todas las personas que nos están acompañando hoy aquí en este en este espacio son muy creativos en casa entonces estoy seguro que mucho de lo que yo no de lo que yo voy a nombrar acá perdón no les va a caer a ustedes así como el baldecito de agua fría cierto entonces aquí la invitación ¿cuál es familia? si es dejemos explorar al niño creemos otros espacios que van a favorecer que a que el niño tenga una mayor imaginación que tenga la posibilidad de relacionarse con otros elementos cierto que tenga la posibilidad de transformar también muy importante esa parte sigo entonces ¿qué asuntos son importantes reconocer en el niño? y aquí me voy un poco al tema teórico y es que si finalmente nos paramos en que en primera infancia hay dos ciclos vitales súper importantes que igualmente pueden ser más fragmentados entonces para este fin vamos a nombrar particularmente dos ciclos vitales el primero desde el nacimiento hasta los dos años y el segundo de los dos a los cinco años y ahí pongo un poco en tensión algo que tenemos en la mitad en ese circulito y es la relación del niño con el otro ¿quién es el otro en casa? ¿cierto? el cuidador la persona que me quiere la persona que obvio me ama que me acompaña ¿cierto? que me protege súper importante que me protege y que me cuida ¿cierto? con el espacio ¿qué espacio tengo en casa? ¿cierto? no es necesario tener una casa gigante 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 o tener una casa pequeñita 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 ¿cierto? entonces esto me recuerda una frase que nombra el niño de la película La Habitación de Lenny Abraxon que dice en algún momento cuando sale de la habitación donde estuvo por cinco años encerrado con su mamá y los que ya hicieron la película me van a entender de qué estoy hablando pues lo voy a poner un poco en contexto es un niño con su mamá que pasa cinco años encerrados en una habitación él nace ahí y un año antes ya la mamá está encerrada ahí por una persona que la captura y la encierra y se hace dueño de ella prácticamente o de ellos cuando ellos salen de la habitación el niño en algún momento nombra cuando alguien le pregunta ven y tú extrañas la habitación es lo que responde es sí porque era un lugar con otras palabras un lugar donde me sentía seguro aquí no me siento tan seguro afuera un lugar donde me sentía muy seguro y donde trazaba líneas y donde trazaba autopistas que no tenían final cierto y era un una habitación muy pequeña cierto entonces ahí también como para que pensemos un poco y su relación con los objetos objetos que que se pueden transformar y que salen y que se salen del objeto cotidiano del juguete cotidiano y aquí también pasa algo particularmente y podemos ver que por estos días aquellos niños que tienen no solo un juguete sino y no solo dos juguetes sino muchísimos y muchísimos juguetes quizás tienden a desecharlos porque se van aburriendo de ellos y quizás para ellos ya tuvieron la suficiente exploración esa exploración con los juguetes entonces ahí la invitación también para nosotros los cuidadores para nosotros esas personas que generamos estos ambientes protectores cierto que invitemos al niño a que explore a que le saque ese juguito que le quedó faltando a ese juguete que bajemos el juguete que está por allá empacado en el armario y permitamos esa exploración sin condicionarlo sin indicarlo para qué es ese juguete o cuál es la funcionalidad eso no importa él solo desde su imaginación lo va a ir logrando cierto y wow nos vamos a encontrar con grandes sorpresas ahí eso es genial también cierto primero por ese lado y lo otro permitamos que él transforme otras cosas que hay en la casa cierto qué otros objetos hay en la casa qué otros objetos que podemos transformar cierto entonces ahí vemos el clásico a partir de los dos años inclusive antes de ir hacia la cocina explorando y utilizar todo lo que vemos en la cocina alcanzamos las ollas alcanzamos las cucharas alcanzamos los platos y creamos que una gran batería por ejemplo cierto o intentamos alcanzar lo inalcanzable el control del televisor el celular de mamá que está por allá escondido o aquello lo cual yo no tengo acceso eso es súper tentativo para el niño si es tentativo para nosotros imagínense para él cierto bueno entonces los juegos presimbólicos van desde el nacimiento hasta los dos años y aquí digamos que hay una gran apuesta porque el niño juegue a qué a destruir y a construir cierto entonces aquí en esta edad es supremamente importante que permitamos que el niño llegue a derrumbar a tumbar a rasgar a romper cierto quien acompaña esto el adulto todo el tiempo quien permite esto el adulto aunque el niño siempre va buscando hacerlo cierto muy bien y hay unos juegos muy particulares que podríamos jugar en casa y que quizás los hemos jugado pero no los hemos significado cierto o hay algunos que no lo hemos jugado y esa es la oportunidad y los reto a que lo hagamos ahora en este tiempo de cuarentena donde los niños están con nosotros en casa activamente muy activamente cierto entonces jugar a envolverse juego clásico me meto entre las cobijas busco el colecho por allá al lado de mamá cierto me vuelvo con mamá cierto busco hacer una casita donde resguardarme me escondo pero no el de me escondo y aparezco sino que me escondo pero como un sinónimo de que yo también tengo un espacio un espacio mío donde juego a la casita donde juego a la comidita donde juego a papá y a papá mamá o al abuelo al tío esa persona que me está acompañando porque si me acompaña con un gran interés porque me ama que es supremamente importante acompañar con amor entonces estos juegos son supremamente favorecedores para qué para lograr avanzar en ese desarrollo cierto para permitir que el niño imagine permitir que el niño cree permitir que el niño imite a ese ser maravilloso que me está acompañando yo me acuerdo que mi hija mariana me decía cuando tenía más o menos dos años tres años me decía papá yo quiero ser profe como tú cierto y cuando ya cumplió seis años ella me decía profe papá que pena ser profe guácala guácala yo quiero ser una bailarina profesional entonces era muy muy particular cierto muy bien juegos sensoriomotores y aquí aquí cito entonces a Piajet cierto etapa del desarrollo el juego sensoriomotriz importante donde el niño siente que su cuerpo sirve para qué para desestabilizar y para estabilizar cuando comienzo a caminar no sé si ustedes se acuerdan los que ya tienen niños que ya pasaron por ese proceso motriz por esa habilidad motriz de caminar y es un gran logro por sí el gran logro ahí entre el primer año y más o menos hasta los 18 meses cierto eso es como el rango particular cuando ellos se paran y dicen wow ya camino mire ya me sostengo vuelve y me siento entonces comienzo a probar eso que me pone estable y que me desestabiliza cierto qué pasa cojo un objeto y lo tiro al piso como lo decía ahorita James lo tiro y espero a que a que el adulto me lo retorne causa y efecto genial actividades por ejemplo cargarlos jugar al caballito carrera de caballitos en casa subirlo balancearlo un clásico que todos los papás en algún momento hemos realizado con nuestros hijos nos acostamos en la cama ponemos su pelvis sobre nuestra planta de pies y subimos y bajamos eso es un ejercicio ahí también físico muy chévere subimos y bajamos y hacemos giros aquí la estimulación vestibular es supremamente importante que me desestabiliza y que me pone estable cierto jugar a esconderse cu 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 me escondo y aparezco muy ligado también a lo que se nombró ahorita en relación a la permanencia del objeto estoy en las cobijas me escondo y aparezco qué pasa con los niños él sabe que posiblemente papá sigue ahí o si está más pequeño quizás no sigue ahí porque desapareció ya no hay falta o ya hay falta pero qué generamos ahí básicamente expectativa la capacidad de expectativa la capacidad expectativa y de asombro supremamente importante también muy bien jugar a llenar vaciar reunir y separar juegos claves para estas edades cierto coger tarritos llenar vaciar y lo pueden ver particularmente con los areneros balde arenita papelitos ahora que estoy en casa agua ahora que estoy en casa bueno agua papelitos ustedes me pueden dar miles ideas también ahí cierto bueno fundamental que sean objetos seguros cierto que no sean cortopunzantes y si tenemos un cuchillo por ejemplo y permitimos que el niño interactúe con ese elemento que es peligroso o tenemos un objeto que tenga puntas o que pronto nos pueda maltratar ¿qué es importante ahí? que el adulto acompañe que el adulto supervise que el adulto no se aleje tanto del niño listo seguramente importante cierto vaciar reunir y separar y vuelvo al ejemplo anterior ¿qué pasa cuando el niño llena? normalmente después vacía cierto ¿qué pasa cuando el niño agrupa? después ¿qué? desagrupa y después vuelve a realizar nuevas construcciones permitamos eso porque el juego no se agota los que agotamos el juego somos nosotros ¿cierto? muchas veces jugar a ser perseguido te cojo te cojo te cojo te cojo te cojo clave también para estas edades te voy a coger te voy a coger genera emoción genera expectativa genera cierto miedo cierta angustia también eso es supremamente importante que el niño como lo dijo ahorita Vigotowski vaya navegando por estas emociones y lo hayamos permitido también que se rete que se rete también con su con su capacidad con su capacidad motora de poder realizar un montón de cosas que así se transite o se transforme en una habilidad los va a permitir que ser mucho más seguros para desplazarse en diferentes espacios de casa listo juegos simbólicos de 2 a 5 años la realidad versus la fantasía también se nombra un poco ahora ¿cierto? juegos de imitación a quienes imitan los niños y ya lo nombramos a papá y a mamá pero aquí ya trasciende un poco el niño superhéroe el niño que es que genera un rol particular en relación a las personas o a las personas que conoce desde su comunidad no solo superhéroes superman batman sino que pueden que hayan otros superhéroes ¿cierto? por ahí inclusive hay un cuento que les recomiendo que se llama las antiprincesas y son otras princesas que no son las princesas tradicionales ahí los dejo bien chévere muy bien bueno juegos de imitación ¿cierto? ese juego de imitación también tiene mucho que ver se relaciona muchísimo con el juego de roles ¿cierto? juego al rol ¿al rol qué? que me permite el espacio pero al rol que yo me estoy imaginando al rol que me brinda el otro ¿cierto? ¿yo qué hago cuando navego por esos roles un poco ¿cierto? que permite estos esos juegos de roles permite construir también rasgos fundamentales de nuestra personalidad jugar a ser papá jugar a ser mamá jugar a ser el médico que cuida que protege ¿cierto? importante lectura de cuentos la imaginación ahí la realidad versus la fantasía lectura de cuentos permití y ahorita en uno de los comentarios que nos hacían hacían acotación algo muy importante hay cuentos para cada edad ¿cierto? pero favorezcamos también trascender en este asunto cuentos para los más pequeños mucha imagen poco texto ¿cierto? preferiblemente primero me leo el cuento y después lo cuento aunque puedo crear ciertos juegos de misterio ahí bien chévere para que ellos que estará pensando que estará mirando mi mamá mi papá esa persona que me cuida ¿cierto? cuentos para los más grandes cuentos que permitan también desplazarse imitar el cuento el cuento en un momento particular del día como una rutina fundamental ¿cierto? y transformación de los espacios fundamental ¿cierto? permitir que el niño salga de ese nicho de esos mismos nichos ¿cierto? si tenemos una salita si tenemos una habitación si tenemos un baño si tenemos una cocina que normalmente mínimamente tenemos eso en nuestras casitas permitamos que el niño transforme los espacios escuchemos al niño ¿cierto? quizás el niño siempre quiera estar en un lugar privado para él en algunos momentos pero ¿de qué manera yo acompaño? ¿y de qué manera medio? ¿cuándo puedo estar acompañando? ¿y cuándo realmente necesita estar solo también imaginando y creando y construyendo? ¿cierto? muy bien pasar entonces acá que el tiempo no es mucho aún entonces que el niño juegue o que juguemos ustedes que piensan que el niño juegue o que juguemos una pregunta ahí bien bien interesante claro que el niño juegue será importante siempre acompañar a los niños en el juego ¿qué piensan ustedes? ¿cierto? el concepto de jugar del adulto se va transformando también vamos creciendo digamos que para el adulto es más divertirse más pasar un rato agradable más compartir por eso el juego es un asunto serio para el niño ¿por qué es un asunto serio? porque el juego favorece a la construcción de la personalidad del niño porque es importante aprovechar el espacio de la casa para fijar la mirada del niño aprender de él ¿qué está haciendo? ¿por qué lo está haciendo? y la pregunta es muy chévere y es Juan ¿tú qué estás haciendo? mostrame contame y yo creo que desde ahí van a surgir unas cosas muy interesantes porque ¿qué va a permitir eso? pedirle casi que permiso al niño a entrar en su juego ¿cierto? no entrar a tentar con ese juego seguramente importante volver a los juegos tradicionales en casa un asunto serio también ¿cierto? la casita con las cobijas y las sillas los laberintos extenderos de ropa para jugar y lanzar y atrapar escondidijo la lleva ¿cierto? juegos supremamente importantes que se han desaparecido la golosa ¿con qué? con las baldosas de la casa por ejemplo no recua que juguemos los juegos tradicionales en casa también ¿favorece también a qué? el juego como es un asunto serio para el niño favorece a qué? al pensamiento científico racional matemático y lúdico digamos que estamos traspolando ahora todo lo que en el jardín se le estaba construyendo ¿cierto? en el jardín infantil en el centro infantil en la escuela ¿cierto? o en casa si aún no está escolarizado el niño o está en otro entorno ¿cierto? además jugar es la vida que tenemos en casa para darnos cuenta qué piensa el niño y si en estos tiempos de cuarentena él está agobiado él está triste o está feliz ¿cierto? importante y algo también fundamental escuchar la voz del niño a veces no escuchamos la voz de nuestros niños ¿cierto? hablamos por ellos nos adelantamos a su diálogo ¿cierto? ¿qué piensan nuestros hijos? escuchémoslos y no necesariamente tienen que tener un buen lenguaje ya el llanto también nos comunica la mirada también nos comunica ¿cierto? la mirada ahí traspasa límites es transformadora muy bien el hogar es referente para el niño claro es su primer entorno es un entorno protector ¿cierto? supremamente importante acogedor ¿cierto? es un lugar donde yo vivo es el lugar donde yo vivo donde me acogen donde me quieren si no es un entorno protector para el niño el niño debe estar muy angustiado ahora ¿cierto? entonces hay que generar un espacio seguro un espacio protector en casa muy bien listo por acá importante espacios seguros ¿cierto? un espacio no seguro entonces merece acompañamiento por ejemplo crear un un laberinto en el baño crear una actividad de exploración acuática en el baño puede que genere un acompañamiento adicional porque puede que el espacio no sea tan seguro pero si yo estoy acompañando se vuelve seguro ¿cierto? muy muy importante también esa parte habilitar los espacios que tenemos en casa ya lo nombramos ahorita vamos a arriesgarnos a habilitar todo ¿cierto? el niño se vincula con unos espacios en particular y así con los objetos y los adultos totalmente ya lo nombramos también si no yo por aquí tengo como unos tipsitos para que no vaya a obviar nada ¿cierto? deja que el niño juegue solo también pero no dejarlo solo completamente hay que estar cerca ya que eso le genera seguridad y mayor confianza para afrontar nuevos retos en casa ahí también muy importante detectar los espacios de la casa que son realmente potentes para los niños para jugar ¿cierto? el niño quizás considera esto o no lo considera entonces como los adultos podemos ayudar a esto sin importar el espacio ¿cierto? bueno ya voy terminando acá el tema de las rutinas es importante también respetar los tiempos de los niños todos tenemos un tiempo en casa para todo y no es que el niño todo el tiempo vaya a jugar ¿cierto? hay un momento para dormir hay un momento para comer hay un momento para leer el cuento hay un momento para compartir en familia hay un momento para que papá y mamá trabajen también para que mamá y papá produzcan de otras maneras ¿cierto? entonces esos momentos hay que también enseñar a los niños a que los respeten ¿cierto? igual como ellos también tienen su tiempo de juego solo a través de las rutinas que vamos creando en casa supremamente importante para el desarrollo de la personalidad de los niños identificar cuáles son esas rutinas que favorecen que se favorecen en casa digamos que no vamos a estar ligados a cuando la cuarentena termine hay una corresponsabilidad también desde acá ¿cómo van a volver esos niños a la escuela o al jardín? interesante muy bien listo incluir también en nuestras propias rutinas a los niños eso es genial papá está trabajando desde casa entonces estoy en el computador por ejemplo y pongo a mi hijo a un lado porque está en una etapa imitativa a un lado también a construir a dibujar a trazar a rayar a armar a contarme una historia y ahí lo puedo ir incluyendo también en todo eso que yo voy construyendo en casa ¿cierto? muy bien y faltaría el juego con sentido bueno muy bien jugar por jugar quizás jugar con sentido también pero jugar consintiendo también jugar amando jugar respetando jugar valorando jugar queriendo ahí también está como la invitación y seguimos por acá un juguete bueno es aquel que sin ser nada concreto puede ser todo hoy estoy muy Tunuchi hoy estoy muy Javier Abad hoy estoy muy Ángeles Ruiz hoy estoy muy Emi Pickler también bueno hay otros autores muy chéveres que nos invitamos a aprender todo este tema y es aquí vemos a Emilia bueno aquí quisiera agradecer especialmente a los profes de Inicción al Movimiento de Programa Recreportivo VA Desarrollo Psicomotor y Simulación que nos comparten estas fotos autorizados son sus hijos y sus hijas Emilia Tirado García tres años aquí como podemos ver en esta primera foto material reciclado en la sala de la casa hay aquí construcciones maravillosas a partir de lo simple ¿cierto? para ella ¿qué puede ser esto? preguntémosle a Emilia muy bien Jerónimo Ríos dos años no sé Davidson el papá cómo se metió en este colechito en esta casita que construyó con él si mide mide dos metros más o menos imagínense ahí les dejo Emilia nuevamente aquí construyendo su nicho su nicho de juego en casa importante Ezequiel contándole una historia a sus amigos otras personas otros personajes que acompañan y que son objetos transicionales en casa importante ¿cierto? objetos muy simbólicos muy bien y aquí para mostrarles un poco este ejemplo lo que se hace en una clase este es Nico Nicolás y Samuel tres y tres ambos tienen tres años en una clase en un entorno exterior la clase particular de desarrollo psicomotor y aquí la transformación que hace Lucero en casa de sus papás una maraña otra maraña la adaptación de lo externo a nuestro hogar si es posible ¿cierto? muy bien y aquí Juan Sebastián Cano me parece maravilloso esta foto la mamá le hizo como una especie de mandala así lo interpreto yo circular muy bacano con sábanas que permitieron que retara al niño provocara al niño a que jugara a que destruyera y construyera fundamental pero también a que salta a la derecha salta a la izquierda ¿qué pasa si estoy en el centro? ubicación temporoespacial ya tiene cuatro años muy enfocado también a la de Juan Sebastián si hubiera sido más pequeño construir y destruir lo veo ahí como muy cauteloso quién sabe qué pasaría antes o después muy bien Diomé ¿y cómo juega Bigotowski? para que hagamos paso a las a las preguntas ¿cómo juega Bigotowski? ¿cómo juega Bigotowski? entonces esperen yo dejo de compartir esto Frank y Marci que ya estaba terminando pero yo como no podía ver a los otros entonces bueno ¿cómo juega Bigotowski? como Bigotowski es una pequeña extensión que tiene una personalidad entonces le damos paso a Bigotowski para que ya empecemos con el público ¿listo? bueno entonces Bigotowski le estaba preguntando a tu papá ¿cómo juegas tú? porque vamos a dar entonces paso a las preguntas para que aquellas personas que nos estuvieron escribiendo por el chat y nos les pedimos por favor que cuando nos envíen las preguntas nos refieran a que hay docentes desean que les les responda entonces vamos a dar paso a esas preguntas obviamente vamos a tratar de que las preguntas sean muy concisas y hacia quién van dirigidas no podemos responderlas todas quisiéramos responderlas todas tenemos un tiempo para esto vamos a empezar con unas preguntitas que nos han hecho por acá esta es para Mariluz dice buenos días sería posible dar algunos tips de estimulación prenatal tengo 5 meses y me cancelaron el curso de prenatal muchísimas gracias entonces ella quiere saber qué tips de estimulación se le pueden brindar lo que pasa es que se habla o se ha reevaluado acerca de la estimulación prenatal nosotros en los servicios recreo deportivos hacemos énfasis en que esta cantidad de prácticas que se han realizado en torno a la gestación tienen que ser muy replanteadas frente al hecho de la sobre estimulación ¿cuáles serían los tips? ahorita hablábamos de sensaciones entonces el hecho de que la mamá esté bien el hecho de que la mujer tenga de que la mujer en gestación esté sensible de que la mujer en gestación esté haciendo un masaje de que esté acompañada por su pareja que esté realizando actividad física hace que produzcan una serie de sensaciones ahorita lo hablaba yo con los niños la parte de las endorfinas la estimulación tiene que verse de afuera hacia adentro entonces existen estímulos voluntarios e involuntarios frente a la parte involuntaria el bebé está todos los días expuesto a múltiples estímulos ¿qué hace o qué lleva a hablar de estimulación intrauterina? la idea que la mamá o la familia en gestación sea consciente de que hay que hacer una serie de procesos que vayan a cumplir el bienestar de la mujer entonces hablamos de las endorfinas las endorfinas ayudan a aumentar la respuesta inmunológica a mejorar el transporte de oxígeno y de nutrientes en la sangre ayuda a disminuir el estrés entonces cuando tenemos mayor transporte de oxígeno y de nutrientes hay una directa relación con el crecimiento fetal entonces la estimulación intrauterina no es hablar de colocar el papel celofán de colocar la música de Vivaldi o el efecto Mosa para qué colocar un tipo de música como esa cuando a la mamá no le gusta ni siente placer al escucharla entonces la idea es hacer prácticas corporales que inviten a la familia a estar fortaleciendo el vínculo afectivo entre todos y a mirar es el bienestar como tal del niño que está en proceso de gestación ¿cuáles serían los tips? lo vemos ahora en este momento por redes sociales bueno nos vamos a dedicar en familia a pintar la barriguita el hecho de la mamá sentir que está acompañada el otro ejercicio la parte de los masajes el otro ejercicio la parte del yoga por ejemplo hacer prácticas que inviten a que usted esté relajada y a que usted esté bien entonces la invitamos para que ingrese también a los cursos de los servicios recreo deportivos que tenemos una mirada muy holística y muy humanista frente a todo este proceso de la gestación muchas gracias Mari muchísimas gracias tenemos otra pregunta está abierta dice si el niño tiene autismo ¿qué actividades tempranas debemos implementar? no sé esta tiene que ver mucho con la de la semana pasada si nos la puedes responder te agradeceríamos mucho bueno lo que pasa es que tenemos que tener presente que el autismo tiene una característica especial y es el lenguaje listo y algunos tipos de autismo pueden presentar hipersensibilidad a nivel táctil entonces tenemos que empezar primero a reconocer cuáles son esas sensaciones y cuáles son esa serie de actividades que al niño no las disfruta entonces cuando hablamos de integración sensorial primero tiene que haber una concertación frente a qué actividades son sensibles para el niño el niño autista en todas sus escalas tiene una hipersensibilidad frente a la a la forma como asume todo ese tipo de estímulos entonces la idea es que primero observemos el niño que primero miremos qué actividades no le gustan qué actividades lo estresan y vamos modificando ese hecho de las prácticas en la casa pero eso sí la idea es que el niño autista es un niño entonces la actividad también se sugiere que haya o lo de la pirámide que yo les he hablado a ustedes ahorita la actividad debe también ser orientada frente a la parte vestibular manipulativa y a la parte proprioceptiva pero teniendo en cuenta la hipersensibilidad que también tienen los niños autistas muchísimas gracias Mari por tu aporte gracias esta es para el docente James nos dicen buenos días qué hace cuando un niño tiene comportamientos que son marcados de otra edad por ejemplo cuando un niño de 6 años se sigue metiendo todo a la boca como en la etapa oral o un niño de 5 años y aún no ha dejado de usar el pañal sabemos que todo este tipo de comportamientos se da por muchos factores cuando un niño de acuerdo a eso uno no puede mirar el desarrollo ni afectivo ni cognitivo ni motriz del niño de la niña de una forma estandarizada pero si hay unas alarmas o unas señales algo que está sucediendo hay dos preguntas en una la primera mencionan sobre que el niño tiene cuántos años cuatro si no me equivoco lo logró leer y todavía está metiéndose todas las cosas a la boca hay que trabajar ese asunto porque en el sentido de que si el niño aún no ha podido superar esa zona erógena es una clase de sentir placer no se ha desplazado a otros puntos de su cuerpo hablando de una parte más como más fisiológica se puede nombrar de esa forma hay que darle la posibilidad al niño de que interactúe con otros asuntos que puede estar sucediendo el niño debe estar tramitando un mundo de situaciones a través de meterse las cosas a la boca lo hace un niño más o menos de un año y menos de un año hasta los dos años hay que mirar también cómo la familia está dándole a ese niño esas posibilidades no estoy diciendo que sea algo malo simplemente que hay que mirar qué está sucediendo en ese entorno para que el niño esté llevando ciertas ansiedades a seguir metiendo todo ese asunto a la boca porque el niño se mete las cosas a la boca primero eso es una erógena pero además el niño está tramitando ansiedades de la edad pero está hablando de un niño de uno a dos años el niño tiene tres cuatro cinco años hay que mirar cómo está el niño tramitando esas ansiedades y en cuanto al pañal hay que mirar también cómo están las prácticas en el hogar cómo le están dando el manejo del pañal en el jardín que están haciendo que obviamente es un trabajo de papá y mamá que están haciendo papá y mamá el asunto está cuando el niño ya lo dejó y se devuelve cuando el niño se devuelve una etapa es porque pasó algo algo que fracturó en el buen sentido de la palabra fracturó ese sostén afectivo esa estructura emocional del niño que hizo que se devolviera hay que mirar entrar a detenerse y empezar a trabajar mirar qué pasó en ese niño si se devolvió y si el niño no dejó el pañal hay que mirar las prácticas del hogar hay que mirar el asunto del niño cómo está manejando el asunto de de ir al baño porque no solamente el asunto no es solamente ir al baño es todo lo afectivo y emocional que genera comenzar controlar los efínteres ir al baño y hacerlo por sí solo eso tiene un sin número de respuestas que el niño la va respondiendo a medida que va actuando entonces mirar la familia que están haciendo y por qué el niño no ha querido dejar el pañal eso es un asunto que cada familia se debe responder en relación a lo que está viviendo ese niño ¿listo? muchísimas gracias esta va para Diomer ¿cuál es la diferencia entre los juegos de roles y de imitación? hola Diomer sí, perdón bueno, como todos bien sabemos los niños imitan por excelencia ¿cierto? ¿imitan qué? cuando son muy pequeños los gestos de mamá si estoy aburrido imita que estoy aburrido si estoy alegre imita que estoy alegre ¿cierto? imita lo que está observando el otro se imita a sí mismo al espejo se reconoce a sí mismo también al espejo por ejemplo imita el accionar de un animal por ejemplo imita la construcción de algo y el rol va más hacia la construcción propia del hacer ¿a qué me refiero con esto? entonces juego a hacer ¿hacer qué? a interpretar ¿a interpretar qué? a mi papá un oficio un superhéroe ¿cierto? a interpretar los personajes de un cuento por ejemplo ¿cierto? entonces ahí se puede pasar también desde lo presimbólico a lo simbólico cuando ya le doy fin a un objeto ¿cierto? cuando ya le pongo protagonismo a ese elemento también lo podríamos llamar así bueno esta es una pregunta abierta y es varias personas la han preguntado ¿desde cuándo y cómo es importante reprender a los niños? ¿cómo enseñarles que está bien y que no? bueno empiezo compañeros bueno realmente hay varias teorías que menciona cómo el niño va estructurando en su mente en lo que va configurando como persona de su personalidad que es bueno y que es malo lo importante de los papás es el niño a medida que va interactuando con el entorno se va a encontrar con ciertas restricciones que tiene el mismo entorno la familia la escuela el jardín infantil si el niño obviamente se encuentra con algo malo la pregunta es ¿cómo entro yo a reprenderse y pueden nombrar de esa forma? el asunto es hacer lectura de lo que está pasando ¿por qué? porque una vez el niño él no sabe que es malo para el adulto puede ser o para ese papá o mamá puede ser ah no eso es malo pero para el niño no para nosotros es muy simple para nosotros es muy fácil deducirlo para el niño no entonces la forma más fácil que tenemos como padres es entrar al choque no lo haga así no es es que vea tú no entiendes o conozco los significantes es hacer una lectura y entender si el niño realmente sabe si es bien o mal porque hay niños que ya conocen ya saben la lectura y hacen lo malo porque lo disfrutan sienten placer les encanta es ahí donde la autoridad papá mamá o la escuela debe entrar a corregir al niño cada uno tiene sus medidas cada hogar tiene sus sus pautas al momento de crear al momento de corregir pongo un ejemplo los orientales un niño hace algo malo y el niño se va para el rincón de la meditación nosotros en Colombia le llamamos la pela le llamamos el grito entonces esas formas la van colocando cada hogar por eso uno ve a una familia corrigiendo al niño y la otra familia dice ay vea como es de permisivo tiene sus formas y uno ve a otra familia y la familia bien estricta al momento de correr al niño eso es muy importante entenderlo lo bueno y lo malo realmente el entorno es el que le va a posibilitar al niño entender la situación y al momento de corregir es hacer una lectura si el niño sabe si es bueno o malo con qué intención lo está haciendo si realmente está disfrutando lo malo hay que entrar a corregir de acuerdo a esas pautas que se han generado en el hogar yo tengo un aporte frente a esto es importante tener presente la repetición el hábito y el valor los papás son muy dados a que los bebés desde pequeños son permisivos o permiten la permisividad frente al desarrollo del actuar del niño entonces nosotros tenemos que tener muy claro que hay que tener parámetros normativos desde la casa que deben ser conciliados en pareja en papá y mamá como los primeros puericultores entonces voy a poner un ejemplo muy sencillo el hecho de lavarnos los dientes en primera instancia empezó la parte de la repetición la mamá desde que estaba bebé la mamá limpiaba los dientes después cepillaba pasó al segundo hecho al hecho del hábito el hábito es ejemplo en la noche siempre se acuesta hace chichi y la mamá le dice ya te lavaste los dientes eso desencadena futuro una relación frente al valor ¿cuál es el valor? el valor de la responsabilidad con nosotros mismos entonces es importante tener presente que esas son cosas que se deben empezar a trabajar desde bebés no es empezar a dejarlos hacer lo que se quiera y cuando lleguemos allá a los 5 o 6 años empezar a organizar o a hacer parámetros de crianza claros tiene que ser acuerdos de familia son hechos de crianza básica en la familia y aquí hago énfasis con algo que de pronto se me pasó ahorita en la exposición que les hice a todos el cerebro de un niño absorbe todo y se hace énfasis en que los 6 y se habla de pronto hasta los 7 años que se tiene una formación más o menos entre el 75 y el 90% o sea todo lo que le demos a los niños en la primera infancia va a determinar ese actuar inclusive en la adolescencia y en la adultez entonces es básico que como familias que como pericultores que como cuidadores tengamos presente cuáles son esos acuerdos en las pautas de crianza tenemos otra pregunta desde Canadá dice nosotros acá también tenemos cuarentena tengo una bebé de 5 meses antes salíamos a cursos con otros bebés ¿cómo hacer que la bebé se relacione con otras personas si ahora estamos en casa siempre? ¿qué actividades debe realizar los papás? hago hago énfasis en algo hay que quitarnos de encima como padres y como sí como educadores pero hago énfasis en los padres que los niños tengan que estar afuera de hecho el primer año es el más determinante en el crecimiento en el desarrollo del ser humano el niño el primer año se sugiere estar siempre en el entorno familiar en la casa en la familia o sea el hecho de la interacción no es ese primer año de hecho no se deben estresar por estar con el niño en este momento en la casa la idea no es que vaya y vaya a interactuar con otros niños sino que primero establezca y fortalezca un vínculo afectivo con la familia ahorita alguien hablaba de la estimulación que hay muchos autores que dicen que la estimulación no es necesaria realmente nosotros somos estimulados desde el momento mismo que estamos en la gestación la idea con la estimulación es proporcionarle una serie de actividades a los papás para que ellos orienten esos procesos en la casa una de las características de los programas recreo deportivos o de lo que nosotros vamos promoviendo es que trabajamos con tareas nosotros explicamos de pronto este 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 foro es demasiado fuerte desde la parte técnica para algunos papás pero la idea es empezar a contextualizar académicamente a los papás de que tienen unas herramientas básicas para trabajar desde el hogar entonces la idea es que no nos debemos estresar por sacar a un niño a que interactúe un niño menor de un año de hecho la idea es que ese primer año esté en el hogar y esté disfrutando en familia y puedo aportar otro poco para la mamá que nos hace la pregunta es que Marilón menciona algo muy interesante y muy bonito o sea ese primer año los dos primeros años en especial es para que el niño comience a desarrollar ese sostén emocional y quien le va a brindar a fortalecer ese sostén emocional es papá y mamá o es adulto significativo o sea la abuela la tía la familia y ahí por allá el niño va a ser social desde los dos que entra en un jardín hasta que fallece ¿cierto? entonces no te preocupes tanto mamá si el niño va a estar solo en casa el asunto la que se preocupa es mamá y papá para posibilitarle esos espacios que el niño disfrute y que el niño comience a continúe alimentando a nivel afectivo con ustedes entonces no hay ningún problema pero bueno también tenemos la tecnología si quieres comunicarse con personas pues vía la tecnología que le posibilite como ver otros otros rostros pero realmente no es tan significativa la interacción social en ese primer año de vida con los demás porque la interacción social sí se da pero en el núcleo familiar que bueno ese aporte James porque hay muchas preguntas frente a eso pues dado que estamos en cuarentena y que los niños están en este momento más tiempo con los padres nos escriben desde Ecuador preguntándonos que el uso de la tecnología en estos tiempos de cuarentena que es los desafíos luego de la crisis los niños están constantemente los papás los ponen a ver televisión o los ponen programas luego van a pasar a ir a la escuela a no tener tantos medios audiovisuales y temen también que cuando lleguen allá estén sobre estimulados entonces ¿cómo se debe manejar este tema de las tecnologías en estos tiempos de cuarentena y crisis? ¿qué otras actividades podríamos brindarles? bueno nosotros no podemos sacar al niño de la tecnología a veces nosotros la generación de la guayaba o nosotros pues nuestra generación somos un poquito reacios a la tecnología pero los niños de hoy en día no son reacios de la tecnología incluso están inmersos en la tecnología entonces sacarlos de allí va a ser primero imposible y segundo es separarlos separarlos de algo que realmente está en su entorno es imposible hacerlo la tecnología no es mala el asunto está es la exposición que tiene el niño frente a la tecnología porque la tecnología se convierte en una de un padre de una madre o de un cuidador educar a su hijo claro es más fácil tenerlo sentado en un computador dos, tres horas que posibilitarle otros espacios la situación ahí es no alejarlo de la tecnología si la tecnología va a estar ahí y sea en la escuela en las escuelas cada vez crece más este asunto de lo virtual más asunto de lo tecnológico y pues sacarlo de allí no va a ser lo correcto pero sí darle otros espacios ahorita Diomer y María hablaban de esos otros escenarios no solamente el niño está expuesto a la tecnología no es malo pero también tener esos espacios de interactuar con lo humano con ese papá con esa mamá a través del juego a través de la literatura se convierte realmente en un medio así como es la literatura como es el juego como es la música como es el arte es otro medio pero no desbordarlo y no y que no y que no nos facilite la vida que no le facilite la vida a ese cuidador yo hago énfasis en algo desde la parte del neurodesarrollo se habla que no es pertinente acceder a medios tecnológicos como tablets celulares o hasta el mismo televisor los primeros dos años de vida ¿por qué? porque la parte eléctrica del cerebro se ve inhibida frente a toda la parte electromagnética o esas ondas electromagnéticas que manejan toda esta cantidad de dispositivos hago énfasis en algo por la rapidez de nuestra vida y por la cantidad de cosas que tenemos como padres empezamos a delegar o estamos delegando en muchos espacios a la parte virtual entonces es más fácil dejar al niño jugar play o dejarlo ver una película o estar pegado al celular haciendo jueguitos por tres cuatro horas mientras él me deja trabajar entonces ahí entra la parte de la responsabilidad de nosotros como padres para poder acceder al trabajo con los niños en este momento los niños están perjudicados porque hay muchos papás que con el teletrabajo se ha ido aumentando inclusive más la carga laboral y el espacio de goce lúdica frente a los niños se está viendo limitado yo quiero hacer énfasis en algo parte de la pandemia que podemos estar mirando en este momento es el problema de la obesidad y el sobrepeso de nuestros niños y es un factor importantísimo a tocar que se debe empezar a cuidar desde la primera infancia porque el hecho de la digitalización y el hecho del juego en la casa para evitar que el niño esté en la calle porque perdimos la calle ya no tenemos espacio para jugar en la calle la mamá prefiere tenerlo más fácil todo el día fijándose que ahí está jugando sin embargo vemos que en el internet están expuestos a una cantidad de acosos a nivel virtual entonces yo sugiero primero no es alejarnos de la tecnología es utilizarla de una forma adecuada en este momento muchos entes descentralizados están organizando clases virtuales donde trabajan la lúdica para los niños entonces se puede acceder de esa forma bonita para los niños pero la idea es no dejar o delegar la tecnología como el acompañante de la crianza eso hay que hacer énfasis y tener mucho cuidado en que entre más sedentarismo vaya más aumento de peso va a tener el niño va a tener dificultades de sobrepeso obesidad y va a tener problemas con su autoestima cuando llegue a estar en un ambiente donde otros niños van a empezar a hacer un acoso frente a esa postura que tiene el niño qué pena como la idea de los compañeros pues yo también diría algo un poco similar y es no alejarlos de las realidades que se ven actualmente más bien acercarlos precavidamente como cuando permitimos que estén viendo televisión o manipulando un dispositivo electrónico no alejarnos vuelvo y digo pero si acompañarlos ya que indudablemente allí se estimulan procesos cognitivos también pero sin descuidar el espacio mismo del juego que brinda la casa la cual dimensionalmente estimula además de procesos mentales otros como los motrices emocionales socio afectivos por ejemplo y de lenguaje importantísimo Diomer ya que estamos contigo te envían una pregunta ¿cómo saber en qué momento intervenir en el juego con mi hija? es decir si ella está jugando sola ¿en qué momento la busco para jugar con ella o la dejo que ella me llame para jugar? o sea está bien que nosotros como padres intervengamos en el juego sin que nos sin que nos digan que estemos en el juego o dejarla jugar a ella solita bueno pues primero que todo yo creo que nadie conoce más a nuestros niños que nosotros mismos ¿cierto? digamos que para el niño jugar es una acción natural ¿cierto? espontánea y yo diría que como es una acción espontánea quizás el tiempo sea muy prolongado quizás para él interpretar el juego como se los dije ahorita es muy diferente que para el adulto entonces yo diría esperar a que nos inviten está bien pero ¿por qué no arriesgarnos acercarnos? ¿cierto? a preguntarles cautelosamente despacito y la vamos preguntando vamos indagando porque también a partir de ahí establecemos unas muy buenas relaciones ¿cierto? entonces yo creo que podemos ir en dos vías ¿cierto? dejarlos que jueguen porque ellos sí necesitan esos nichos de juego individual pero también acercarnos a su juego para explorar y para aprender de ellos eso sería como lo que dice mi compañero que me parece muy bonito nosotros los papás tenemos mucho miedo de que el niño esté aburrido el aburrimiento es algo mágico el aburrimiento le posibilita al niño buscar estrategias en base a la creatividad y su imaginación a crear o sea el aburrimiento no es malo uno de los errores que cometen los cuidadores e inclusive en la misma escuela es que el niño está quieto y nosotros queremos darle actividades darle actividades para que el niño esté entretenido al niño hay que darle posibilidad de estar aburrido y las investigaciones a los papás han demostrado que el niño cuando tiene tiempo de aburrimiento es donde el niño crea y eso también nos pasa a nosotros los adultos entonces mamá papá si el niño está trabajando solo déjelo el niño mismo se va a acercar y te va a decir papá ya cambia de actividad y te va a buscar el niño te va a dar esa te va a mostrar realmente si ya no quiere seguir jugando sola o si ya quiere jugar acompañada o quiere cambiar de actividad y deje que el juego sea limpio porque cuando el niño es solo pues que es hijo único perdón los papás sienten como esa culpa no tiene el hermanito entonces yo voy a entrar ahí para suplir ese rol del hermano no es lo que el niño construya ya el niño te va a decir mamá y papá lo quiero hacer hay un libro muy bonito infantil te lo recomiendo se llama señor aburrimiento es un libro señor aburrimiento es de Pedro Mañas y David Sierra Liston es un libro muy bonito que menciona como a través de esa situación que el niño de estar quieto de estar aburridito lo pueden leer con los niños un libro de literatura infantil lo que sucede realmente cuando esos tiempos limpios porque yo le llamo tiempos limpios que tiene el niño para potenciar su imaginación y su creatividad yo lo llamo un poco ahí como juego libre también cierto no todo juego tiene que ser dirigido no todo juego tiene que ser condicionado no juego no todo juego tiene que pasar por las intenciones del adulto dejemos que él sea a partir del juego libre ahí donde realmente va a contar sus mejores historias ¿cuál es? hola tengo una pregunta para el propio James algunos tips para ayudar a mi hija de tres años a mi hijo hija de tres años que ayuden a identificar sus emociones como miedo y rabia para no caer en los comportamientos tradicionales de reprimir bueno el miedo y la rabia nosotros siempre hemos analizado las emociones lo que es tristeza perdón miedo y rabia como algo para el ser humano son emociones también que hacen parte de nuestro desarrollo como seres sociales y afectivos cuando el niño siente miedo y rabia ¿qué tips le podemos dar? primeramente enseñarle que el tip no es y el enojo no es malo el asunto es qué va a pasar después de esa emoción qué manejo le van a dar entonces ¿cómo lo pueden trabajar de una forma indirecta? es un niño de tres años me está diciendo que es un niño una niña de tres años entonces decirle no sienta miedo es ilógico o no te enojes es ilógico cuando a nosotros cuando tú te enojas con tu pareja con alguien y no te enojes pues eso es ilógico pero entonces ahí te doy dos tips muy importantes el primero el juego tú quieres trabajar con el niño el miedo y el enojo empieza a jugar con ella y desarrolla actividades por tu cuenta que le lleve al niño a enfrentar ese miedo por ejemplo el miedo que siente el niño tal vez de estar solo entonces haga actividades de esconderse de jugar a esconder hijo todo ese tipo de asuntos y a través de juegos están movilizando ese tipo de asuntos lo otro la literatura infantil la literatura infantil dice las cosas de una forma tan bonita tan sutil y tan delicada que el que está leyendo el libro lo esté leyendo visualmente o escuchando él va a encontrar una respuesta a eso entonces la literatura infantil te va a dar muchos elementos mamá para atraer el enojo el miedo la tristeza y no desde el punto de vista de lo malo sino un punto de vista de que son emociones muy bonitas que hay que aprender a manejarlas entonces el juego no te puedo decir más exactamente porque hay que hacer una lectura tú debes de hacer una lectura de tu hijo que es eso que le genera miedo y esos temores y la literatura infantil de ahí parte un mundo de cosas porque hay literatura infantil que te trabaja el enojo que te trabaja el miedo hay un sinnúmero de libros entonces de ahí puedes trabajarlo de una forma directa bien bonita en casa lo puede hacer cualquier persona sin decirle al niño qué es lo que tiene que hacer porque la literatura infantil cuando el niño encuentra este tesoro el libro le está diciendo a él de una forma muy bonita que lo que está pasando y el niño comienza a producir a generar cambios y a transformar ¿listo? bueno ya con esta pregunta vamos cerrando ya se va acercando pues como el tiempo de finalizar esta pregunta es para la profe Mari dice mi bebé de dos meses ya desea voltearse ¿cierto? o querer semisentarse ¿permito que ella pase de manera pausada o debo esperar? bueno si le preguntan a la abuela la abuela va a decir no la voltee ni la siente porque se le daña la columna tenemos que tener presente algo cada cada ser humano tiene un ritmo de aprendizaje yo hice referencia ahorita a eso el ritmo de aprendizaje es individual y nosotros como padres o como cuidadores somos facilitadores del desarrollo las teorías del desarrollo plantean de que no se puede hablar de estándares claros o de etapas iguales para todos los niños nosotros tenemos que identificar que hay unos niños que vienen con unas condiciones motrices especiales que son genéticas un niño que quiera voltearse a los dos meses es que tiene un mejor desarrollo desde la parte de la fuerza a nivel lumbar y abdominal que hace que él quiera moverse o él tiene también varias expectativas en su ambiente que lo incitan a moverse que hay que hacer facilitar listo que sugiero yo hay ejercicios específicos para fortalecer la parte abdominal y la parte de los músculos de la espalda hacia eso tenemos que empezar a apuntar cuando los niños están pidiendo unos patrones motrices específicos más que empezar a dejarlo sentado es empezar a fortalecer porque las capacidades condicionales como la fuerza son susceptibles de trabajar en cualquier momento de la vida entonces así tenga dos meses se debe trabajar la fuerza abdominal y la fuerza lumbar para que el niño pueda voltearse y seguir con su patrón motriz voltearse empezar a reptar o empezar a sentarse entonces todo tiene que ir indicado que somos facilitadores del desarrollo y que tenemos que enfocarnos en las necesidades particulares o en lo que están pidiendo nuestros niños bueno muchas gracias pues a todas las personas que participaron hoy por conectarse algunos desde Zoom desde este programa de Zoom otros desde YouTube otros por el canal de Facebook muchísimas gracias estuvo aquí muchas personas están diciéndoles a ustedes que muchas gracias por ese conocimiento pues para haber compartido con ellos todas las experiencias y todas las pautas para la crianza de sus hijos el encuentro de hoy quiero que sepan también que se realizó con el apoyo de nuestro centro de extensión del Instituto de Educación Física y Deportes y el programa Recreo Deportivo de la Universidad de Antioquia a los docentes Mariluz Montoya Jamias González y Diome Rivera gracias por compartir sus conocimientos con nosotros mi nombre es Marcela Pérez nuestro acompañante especial fue Vigotoski esperemos contar con él en otras oportunidades Vigotoski ¿cómo te pareció el tema de hoy? Vigotoski se nos durmió Vigotoski hola Vigotoski super bien es que solo tengo dos manos chao muchas gracias chao Vigotoski los esperamos en nuestra próxima charla el 18 de abril sobre alimentación y vida saludable muchísimas gracias a todos los que se conectaron nos preguntan sobre las memorias les estaremos dando respuesta a sus correos electrónicos muchísimas gracias por participar de este y de los próximos foros que esperamos brindarles les deseamos un feliz día y una feliz semana santa muchísimas gracias recordemos Marce recordemos que podemos acceder a todas estas cosas a través de los servicios recreo deportivos de la Universidad de Antioquia por allá tenemos los brazos abiertos para atenderlos y compartirles también todos los conocimientos que todos nuestros compañeros tienen para todas las familias muchísimas gracias por ese aporte porque tenemos muy buenos licenciados y todos con ese amor y con los están esperando para brindarles sus clases muchísimas gracias Mari por ese aporte les deseamos un feliz día muchísimas gracias y sigan conectados con programa Recreportivo porque no paramos muchísimas gracias hasta luego chao chao